Amigos de En Contexto, por primera vez ante cámaras de televisión, un conocido conductor de radio aquí en Los Ángeles nos ha dado esta noche de un pasado del cual hoy se avergüenza y es el testimonio de haber sido lo que se conoce en México como mapache electoral es decir, él organizó y ejecutó diferentes fraudes electorales allá en México se los voy a presentar, muchos lo conocen, se llama Gerardo Lorenz de la estación 1020 de la cadena radiofónica de Univision está con nosotros esta noche aquí en Contexto, Gerardo, me da mucho gusto saludarte y primero que nada te agradezco por la voluntad de compartir lo que vas a compartir esta noche con nosotros primero que nada, ¿cómo está eso de que tú participaste de los conocidos mundialmente fraudes electorales en México? bueno, fui secretario de acción electoral del comité estatal de la juventud priista en Puebla y fui preparado por gente que inclusive por un ex gobernador de Puebla en ese entonces ¿se puede saber el nombre? sí, Melquiades Morales ¿actualmente? actualmente parece que es... ¿senador? senador, es senador, sí fue gobernador de Puebla y es senador actualmente con él me sorprendí de lo que puede hacer un hombre cuando maneja muy bien la aritmética me enseñaron a preparar... ¿en cuántos fraudes participaste? en una casa de seguridad, yo participé en dos fraudes, elecciones federales ¿te arrepientes obviamente? claro, y tres estatales por supuesto que estoy arrepentido, esto lo he reconocido en la radio pero lo más importante de todo esto es el perdón que he solicitado a la audiencia proviene de la falta de respeto que pueden tener las instituciones por el voto ciudadano pero para mí era natural en ese entonces hablabas de casas de seguridad para hacer el fraude explícanos en breve cómo lo hacían para después que yo te pueda preguntar si en las pasadas elecciones consideras que hubo fraude si o no, pero no me digas eso todavía, dime cómo le hacían para cometer el fraude allá cuando tú ayudabas a esto en el PRI bueno, independientemente de los famosos tacos de poder llenar las urnas con boletas electorales y demás también existen las casas de seguridad que es a donde se lleva uno toda la paquetería o sea, resguardado por el ejército claro, el ejército cuida los lugares a donde se concentra la paquetería electoral ahí ya un equipo, que en este caso encabezado por Melquiades en la primera ocasión que lo hice, lo recuerdo muy bien y un equipo de jóvenes de la juventud priista aprendimos que unos tienen que ser calígrafos que tenemos que volver a falsificar las firmas se sacan las actas se vuelven a hacer porque te solicita gobernación por números y porcentajes gobernación, la Secretaría de Gobernación exactamente queremos que se eleve el porcentaje nunca el PRI perdió nosotros lo que hacíamos era abultar la votación de estos paquetes electorales solicitado por gobernación diciendo bueno, para tal distrito queremos que se eleve tal número de votos y el PRI tiene que aparecer con datos entonces tenemos que hacer aparecer que todo concuerde los números, etcétera y la aritmética y es un trabajo de que por tres días no sales de esa casa ¿por qué? porque tienes gente de la oposición que en ese entonces no era muy fuerte que está vigilando por todos lados quién sale ellos no saben que hay siete, ocho personas adentro de esa casa y afuera hay gente del ejército entonces todo el mundo piensa que los paquetes están solos entonces si eso ocurrió durante los gobiernos priistas la pregunta clave que te quiero hacer hoy con esta experiencia que valientemente estás compartiendo aquí con nosotros en Contexto en Telemundo y te agradezco en tu opinión con esa experiencia habiendo participado en fraudes en estas pasadas elecciones que dicen el IFE está hecho por ciudadanos estuvo la vigilancia de los ciudadanos estuvieron los representantes de los partidos que básicamente prácticamente México se reinventó ya en la democracia y no hubo manera de hacer fraude el TRIFE acaba de decir no hubo fraude te pregunto a ti con la experiencia ¿hubo fraude o no hubo fraude? existe toda la posibilidad de que haya habido fraude fraude cibernético durante la transmisión de datos eso no me consta pero lo que si me consta es que puede haber fraude posterior al 2 de julio en las casas donde se concentró la paquetería ¿pero crees que lo emociona? yo creo que sí ¿crees que sí? por supuesto se pudo haber hecho y engañar a los... porque quien tiene el poder y tiene al ejército para resguardar los lugares en donde se concentra la paquetería electoral pues tiene el poder de meter la mano a los paquetes se sorprendió inclusive hubo videos que aparecieron en el diario La Jornada donde perredistas sorprendieron a panistas haciendo esto y dijeron que lo que pasa es que estaban acomodando las crayolas ridícula ridícula la explicación que dieron o sea que sí es posible que se realiza por supuesto que se puede quien tiene el poder lo puede hacer lo puede hacer bueno pues dicho por alguien que lo hizo y hasta donde yo entiendo estás arrepentido por supuesto claro y es algo que no se... pero en todas las democracias creo que existe esa tentación y creo que Fox sucumbió ante la tentación creo que no le sucedió en los dos secciones anteriores creo que el IFE que le tocó a Cedillo fue un mejor IFE el de Waldenberg también pero este ya no este ya no además yo te agradezco muchísimo que hayas venido a darnos este testimonio esta noche que en contexto para hacer pensar simple y sencillamente para hacer pensar y no llegar a ninguna conclusión que la gente llegue a las suyas te agradezco muchísimo mañana tienes que estar a las 5 de la mañana en su programa en la 10-20 un filósofo francés decía que la conciencia hace que nos descubramos que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos porque la conciencia incluso a falta de testigos declara contra nosotros yo quiero felicitar a Gerardo por el testimonio que ha compartido con nosotros esta noche aquí en contexto y ojalá le sea útil para que usted forme su crítica